Hola, mi nombre es Karla Pineda, soy estudiante de Psicología. Decidí estudiar Psicología porque entendí que tengo una vocación, puesto que el psicólogo es el acompañante del individuo en un proceso. Me enteré mediante una prédica en Canal 39, donde el pastor Nisal Argenial estaba promocionando la universidad y desde siempre sentí la vocación para estudiar Psicología y decidí entrar a Ucru. Me veo en una carrera profesional ya graduada, me veo también ejerciendo mi profesión, me veo tomando en cuenta los valores que han sido juzgados en esta universidad. Yo soy Karla Pineda y te invito a que estudies en Ucru, Universidad con Valores, la licenciatura en Psicología. Universidad Cristiana de Honduras, educación con valores.